Por los últimos 35 años, radico en Long Island, fue en el año 86 que yo llegué a Estados Unidos, junto con mi familia, mi esposa, y desde ese entonces estamos echándole ganas en Estados Unidos, y ahora acá apostándole a nuestro querido El Salvador, que añoramos millones de salvadoreños que hemos viajado a través del tiempo, ya sea de Estados Unidos o al resto del mundo. Quiero felicitar también al gobierno del señor Bukele, nuestro presidente, y con el ambiente propicio que tenemos ahora en El Salvador, lo que es realmente seguridad, eso permite sinceramente apostarle a nuestro país. Y eso es lo que nos hace a nosotros sentirnos con esa confianza de poder venir aquí a El Salvador a invertir, porque realmente no pensamos en un retiro, sino que venir a invertir para generar empleos. Bueno, yo conocí al señor El Salvador Gómez Coche en una reunión que hicieron en Long Island el día 27 de octubre. Tengo entendido que hay por lo menos unos 200 salvadoreños bien motivados a querer venir aquí a invertir a El Salvador a través de Proeza. Bueno, después de esa reunión me decidí venir, sinceramente, porque yo lo vi que es una necesidad de parte de familia, de parte de una empresa que queremos desarrollar aquí en El Salvador. Y qué bueno que estamos en el campo, hemos ido a visitar los cuatro lugares que nosotros queremos desarrollar, y estamos muy agradecidos. Nos encontramos en el Departamento de la Unión, atendiendo ya la visita de un hermano en el exterior, que vino recientemente después de la visita que nosotros tuvimos, la misión que tuvimos como Proeza, para acercar Proeza a la comunidad salvadoreña que vive en Estados Unidos, que visitamos Houston, Washington y New York. Y ahora tenemos a un amigo nuestro, Dimas Escobar, que ha venido de New York, para que le apoyemos en la promoción de las inversiones que va a realizar en tres municipios de la Unión, que son Santa Rosa de Lima, Pasaquina y Conchagua. Por eso es que la alegría nuestra ha sido también descubrir que ya muchos salvadoreños que quieren venir a invertir en El Salvador, es porque ellos están pensando, no tanto, qué es lo que El Salvador les va a dar a ellos, sino que qué es lo que ellos pueden contribuir con El Salvador. Y eso es precisamente lo que estamos viendo y viviendo este día aquí en La Unión, que uno de nuestros hermanos ha venido para contribuir al desarrollo económico del país.